Se dice que se ha formado En calle caliente un rumbo Y ahora el grupo Candela Esparga con gran sabor Jair que toca la conga Candela o quema el bongo Hornito tocando el bajo Y Alex en el timbal Leo va tocando el cuiro Candela sonando el fras Se dice que se ha formado En calle caliente un rumbo Y ahora el grupo Candela Esparga con gran sabor Descarga en calle caliente El rumbo Candela Descarga en calle caliente El rumbo Candela Descarga en calle caliente El rumbo Candela Escúchalo como suena Este es el rumbo Candela Pa' que goce Descarga en calle caliente El rumbo Candela Rumba, 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 rumba Óyela como suena Descarga en calle caliente El rumbo Candela Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!